De Jesús no me avergüenzo Jesucristo revolucionó mis versos Esos que antes yo cantaba Y a Jesús ni mencionaba Antes de ser un valiente No aceptaba los mensajes que eran fuertes Fui de mente cautivada Todo me lo complicaba Yo fui de esos que se quejan Era muerto en vida con un alma prisionera Yo solo me hundía, mi evangelio eran las reglas Yo no conocía a ese Cristo que libertaba Yo fui de esos que se quejan Pero se emocionan cuando empieza la novela Cuando se estacionan y alguien trae la majarena Pero se oye en Biblia Uy que fuerte está esa piedra Mi preguntito a que juegas Y somos los que veníamos despacito Hoy traemos evangelio de poder Para levantar al perdido Llevando la música cristiana a otro nivel Y puro azar production Yo no ando peleando opuestos Así déjenme en los brazos del maestro Yo prefiero ser chiquito Toda gloria para Cristo A través de mis corridos Yo les llevo el evangelio a los perdidos Traigo el Espíritu Santo Él me guía en lo que canto Yo fui de esos que se quejan Era muerto en vida con un alma prisionera Yo solo me hundía, mi evangelio eran las reglas Yo no conocía a ese Cristo que libertaba Yo fui de esos que se quejan Pero se emocionan cuando empieza la novela Cuando se estacionan y alguien trae la majarena Pero se oye en Biblia Uy que fuerte está esa piedra Mi preguntito a que juegas